No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy I'm your lady I gotta hear what you want Feel so crazy Gimme boy, gimme boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on, boy Don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your baby I'm your baby Sexy mama You are this fire The way you look at me Takes me higher I want this moment to last forever and ever And over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Es que eres la mala mala Mira, mira, mira La mala mala, mala mala Elembre la Observé It's looking all so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Me quieres bailar mi olera Y ahora No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora